Hola familia bienvenidos a su canal familia notario blogs el día de hoy les traigo esta rica receta de unas bombas de chocolate en forma de corazón para el día de san valentín que ya está en las puertas así que no se muevan y hagamos esta rica receta bueno estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para la receta de ahora vamos a necesitar un molde en forma de corazón vamos a necesitar maíz melo vamos a necesitar también chocolate oscuro y chocolate color rosa y uno color blanco que ese lo decidí agregar ya al final para hacer los últimos corazones pero también vamos a necesitar nesquik y esta brochita para empezar a formar nuestros corazones bueno lo primero que vamos a hacer es poner nuestro chocolate en el microondas por un minuto y vamos a empezar a mover cuando ya pase ese minuto si ya tenemos ya la consistencia bien del chocolate lo dejamos así si no lo ponemos 30 segundos más bueno miren aquí ya tiene un minuto lo vamos a mover y aquí estamos viendo que necesita un poquito más de tiempo porque nuestro chocolate todavía no se nos ha derretido por completo así que lo vamos a poner por 30 segundos más y de ahí nuevamente lo vamos a mover aquí ya tiene un minuto y medio miren como nos quedó aquí a nuestro chocolate ya no hay una ruedita de chocolate ya ya se nos derritió bien y ahora sí ya está listo para ponerlo en nuestro molde ok bueno hoy vamos a agregar nuestro chocolate a nuestro molde y con lo que les dije de la espátula las vamos a poner así en todas las paredes de nuestro molde para que se vaya cubriendo para que nos vaya saliendo bien aquí vamos a cubrir bien nuestro molde miren como va quedando así sin miedo la tenemos que cubrir bien y después la vamos a dejar reposar ya con nuestro chocolate ya esté durito vamos a empezar a agregar todos nuestros otros ingredientes miren ya tenemos aquí nuestros corazones rellenitos de chocolate los tenemos que dejar que quede bien por todos los lados tienen que tener chocolate por todas las paredes del corazón y ahora los vamos a meter a nuestra refrigeradora para que nuestro chocolate ya esté durito y después sacarlo del molde miren así va quedando así que vamos a meterlo a la refrigeradora miren ya aquí ya están nuestros chocolates ya está frío ahora las vamos a desmoldar con mucho cuidado miren qué fácil es de sacarla con mucho cuidado para que no se nos vaya a quebrar y miren qué bonito quedó qué bonito quedó nuestra primera tapita miren vamos a sacar la siguiente tapita con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado porque ya esta ya se nos rompió vamos a poner aquí con mucho cuidado con mucho cuidado para que no se nos vayan a quebrar miren miren aquí salió otra capita ya ya tenemos la segunda la tenemos que llenar bien bien de chocolate para que no se nos quiebren miren 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 aquí está nuestra tercera con mucho cuidado miren qué fácil es de sacar miren y ya salió nuestra otra capita bueno ahora vamos a empezarlas a formar una de nuestras tapitas y le vamos a echar un poco de nuestro mes quick así y le vamos a poner nuestro marshmallow vamos a poner un corazón así creo que está bien miren así la vamos a llenar y ahora vamos a poner la otra tapita la vamos a poner en el sartén para pegarla y vamos a empezar bueno ahorita lo que vamos a hacer es calentar un sartén para empezar a derretir una de las tapitas para empezarlas a pegar ya les vamos a mostrar cómo nuestro sartén está bien caliente ahora vamos a poner nuestro corazón aquí así miren miren cómo se va derritiendo y ahora a pegar vamos a pegarlo bien miren aquí ya pegamos nuestra primera bomba de chocolate bueno aquí vamos a necesitar una bolsita cipro para agregar nuestro chocolate rosa ya aquí el chocolate lo vamos a derretir también con un minuto y medio y este nos va a servir para decorar nuestras bombas ya después de decorado con nuestro chocolate le vamos a agregar nuestros sprinkles de corazones o de los que a ustedes desean que a ustedes les guste bueno y así se miran nuestras pompas de chocolate también quise hacer unos chocolates de color rosa también unos chocolates blancos con un poco de rosa así que aquí estoy llenando ya con nuestro chocolate rosa nuestro molde y lleva el mismo procedimiento recuerden echarle bien el chocolate ponen las paredes y aquí les muestro cómo hacerlo con una cuchara por si ustedes no tienen la brochita lo pueden hacer con una cuchara por eso les quería enseñar esta otra forma bueno familia este es el resultado final ya de nuestra receta ahora vamos por la prueba final que es poner nuestras bombas en nuestra lechita caliente y a ver el efecto que hace así que vamos por eso bueno tenemos aquí ya nuestra leche bien caliente y ahora le vamos a agregar ya nuestras bombas de corazón ahora y ahí está miren qué bonito y la vamos a mover y ahí van saliendo nuestros marshmallows y se va derritiendo y listo así va a quedar nuestra lechita miren qué rico se ve bueno familia si les gustó el video espero que me regalen un like si todavía no te has suscrito a nuestro canal suscríbete y nos vemos en un próximo video adiós familia chao 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 Gracias por ver el video.